y echando a andar el motor vamos ahora con un superjeta color rojo con suspensión de aire así que camarita corre video rojo fuego suspensión de aire rines WSI y nada mas de macocos de macocos Gracias. Gracias. y bueno camiones y camiones aquí tenemos el aceite para motos aceite petronas así a los amigos que me preguntaron pueden venir aquí con su aceite en taller mecánico industrial y desde aquí les voy a presentar un bochito clásico blanco que estaba muy genial así que vamos a verlo este bochito es modelo 76 lo que hizo pasar hoy no se ha robado me quedé a la mitad pero vienen llegando más autos miren nada más que chulada de carros ahi esta que tal que milagro eh como si llegaste aca eh desde ayer hasta aqui hay varios carros entonces estamos viendo que hay una buena calidad de carros vean ese carro padrisimo es de muy buen amigo que milagro pinche pirata eh ahorita lo vamos a grabar dale y bueno miren la verdad es que si hay carros buenos buenos carros amigos nos encontramos con muchos amigos hay de todo tipo de cofis hay de todo tipo de cofis chevys ahi esta un chevy azul con la suspensión los cuates que estan aqui hay chicas guapas tambien pasando por aqui por aqui viene usted señorita no quiere ser mi lecado ahi bueno campeones y campeonas estamos aqui en Teposcurula en un evento de exhibicion de autos y ahorita estamos llegando aqui hay fácil unos veinticinco coches de que lado hay mas carros hay un mustang de ahi hay una caribe hay varios carros aqui y aqui estamos viendo otros y entonces vamos a dar un paseo pues nada mas para que vean los carros que estan aqui los que ya llegaron carros de buena calidad el bobolari aqui tenemos otros dos bochos hay muchos bochos y este pues aqui andamos aqui ya andamos en Teposcurula esta el famoso coche de el Chirinos ahorita lo voy a entrevistar vamos a grabar estos carros bueno campeones y campeones estamos aqui con los autos de Mercedes Benz que son mis favoritos para este año no se a usted cual le vaya hoy empiezan las carreras de la Fórmula 1 y desde aqui les voy a presentar con quemacopos y audio corre cámara buenas tardes amigo tu nombre por favor? Alexis Ramirez de donde vienes? del estado de aqui de Oaxaca de Oaxaca que coche traes? es un Golf modelo 2003 perfecto veo que vienes con tu familia tu niña tu esposa claro que si esto del automovilismo une a las familias no? es muy familiar no? es un evento 100% familiar que atrae pues a muchas personas que nos agrada todo este rollo del automovilismo los coches los coches las chicas las chicas tuning SPL este euro diferentes ramas de los vehiculos no? pero pues que bueno eso es importante que vengan con la familia es un evento muy agradable muy bonito eh sano es sano mas que nada y es una experiencia genial creanme vengan a degustar la pupila un rato hay diferentes autos muy bonitos muy padres diferentes estilos pero todos están geniales están muy padres su nombre señora? Jessica oiga platíqueme usted le gusta venir a este tipo de eventos? o se aburre? o ya se adaptó? estamos en proceso pero la verdad están muy padres hay muchos diseños de automoviles muy padres que la verdad yo desconocía y entonces pues es un evento familiar no? así es y pues hay que venir a disfrutar un rato con mi familia en domingo exacto exacto y compañía de los seres queridos perfecto bueno les digo que tengo un excelente día voy a grabar su coche que modelo me dijiste que es? gracias 2003 es golf? golf quiere que le ponga el auto o asi? no asi asi ahorita ahorita esperenme golf modelo 2003 y cual es tu carro? la copia blanca ahi esta? me hace una entrevista ahorita? no no hermoso este golf 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 bueno aquí es cfr pero no se sea cfr no lo escape ok 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 Y si quieres ver más actos espectaculares no te despegues de máxima velocidad Recuerda que hoy estamos aquí en Taller Mecánico Industrial Con estos super super carros que te vamos a presentar Así que ya volvemos Servicloch y Frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch Rectificado de discos y volantes motrices Balatas, tambores, retenes, discos Visítanos en Prologación de Calzada Madero 1702 A un lado del AU Santa Rosa Teléfono 132-0432 Servicloch y Frenos Taller Mecánico Chino Racing Te ofrece servicio mecánico en general Para todas las marcas de autos y camionetas Frenos, suspensión, caja de velocidades Reparación de motores y adaptaciones para arrancones y callejeros Visítanos en la calle de Álvaro Obregón Número 35, Colonia Santanita, México Teléfono 55-22-58-92-80 Chino Racing Somos tu mejor elección Visítanos